hueso piramidal el hueso piramidal es un hueso de la muñeca par corto esponjoso en forma de pirámide con seis caras de las cuales tres son articulares articula superiormente con el pisiforme lateralmente en relación con el plano sagital con el semilunar y distalmente con el ganchoso es un hueso de la primera fila del carpo se articula con el pisiforme semilunar y ganchoso para tener una mayor idea de su ubicación se podría decir que es el tercero en el carpo así el orden seria escafoides semilunar y piramidal véase también